Música Otoño 23 y nos acercamos a Ramos Mejía, aquí a Cultura Urbana a entrevistar a su director creativo A Johnny que nos va a contar todas las tendencias para este otoño-invierno Y bueno, todo lo que se viene en materia de corte y color Ya lo vamos a ir viendo ahora con nuestro amigo Johnny, así que acompáñenme y a disfrutar de esta entrevista Música Y vinimos hoy a consultarte sobre las tendencias de este otoño-invierno 2013 Y en materia de corte, Johnny, ¿por dónde vamos con el corte en esta temporada? Los cortes para esta temporada, lo que dice la moda que se va a usar son los cortes cortos en la nuca O melenas apoyadas sobre el hombro o quizás un poco más cortas Después tenemos la opción para los que no buscan moda, porque no todo es moda A veces tenemos cortes personalizados para cada estilo y para cada mujer u hombre Se usan pelos largos En el hombre se usan... la tendencia es un poco más corta abajo y ondía arriba Se usan sondas naturales, las que se pueden manejar, ¿no? lógicamente Y decime, a ver, estamos entrando en una temporada fría Estamos teóricamente entrando en nuestro otoño-invierno Van a empezar a haber temperaturas un poco más bajas Y lo que vos me contabas antes de la nota es que invierno implica tonos de qué tipo? Cálidos Y para esta se viene muy cálido, ya que se viene colores cobres Todas las marcas, las más grandes del mundo Apuntan sobre los cobres, los caobas o los marrones caobas Se usan en varios tonos, tres tonos Tres tonos en la cabeza Pero nunca exagerado un tono... no muy alejado un tono al otro, ¿no? Después sí hay colores más atrevidos Que son los... en los rubios se usan mucho violetas o lilas muy suaves O en oscuros se usan rojos o violetas muy profundos, muy oscuros Teníamos una pregunta para hacerte que parece que es bastante interesante en aquella clienta Que quiere eliminar el freeze Y le preocupa esta idea de productos que tengan formol Productos que le irriten demasiado las vías respiratorias Productos que no sean sanos incluso para el peluquero Vos en esto me contabas que tenías algo nuevo Sí, ahora nosotros estamos trabajando con Alphapart Y Alphapart sacó un nuevo producto que se llama Lease Design Keratin Therapy Que lo que hace es un alisado sin formol El cual da el mismo resultado que el viejo alisado de formol El cual nos... como dijiste vos Ataca vías respiratorias, le hace mal al cabello Mal al ambiente y mal al peluquero Acá tratamos de respetar siempre la salud Sobre todo el cliente y el peluquero Y que sea cómodo trabajar Porque con esos productos era muy difícil trabajar en la peluquería, en el salón Exacto, y sobre todo poder lograr eliminar ese freeze tan buscado Que es lo que te pregunta la clienta Y bueno, contales algo a tus clientas, saludalas Para que vengan, para que vean esas tendencias y para que se lo apliquen Bueno, nos esperamos acá en Cultura Urbana, en Ramos Mejía Tenemos un gran equipo que le van a dar lo mejor que tenemos Buena música y buena onda Muchísima pasión, exactamente Que es lo que se nota cada vez que venimos aquí Muchísimas gracias Y hasta un nuevo encuentro aquí con Johnny en Cultura Urbana Muchas gracias Johnny Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos